El Festival de San Javier, el último de esta temporada, se viene con lluvia de estrellas. Hoy fue el lanzamiento en Santiago. Estamos muy contentos porque yo diría que en términos de las entradas, como bien me consultaba, ya el segundo día estábamos lejos sobrepasando el año anterior, lo que son las entradas que se cancelan, que era un porcentaje muy pequeño pero que la gente igual ha solicitado más. Lo importante es que este festival se haga, se realice, que sea un evento para la familia. La parrilla está para que la familia pueda asistir en forma gratuita y pueda disfrutar de estos tremendos artistas. Y no solamente los artistas que son de rostros nacionales, sino que también quienes son los artistas locales que han ganado el festival durante los últimos seis años, que son tan importantes como los otros y que son excelentes voces y que esperamos que este Festival de San Javier, como ha sido para muchas personas, sea un trampolín para su futuro profesional. Se han elegido seis canciones en un universo de unas 30 o 40 canciones, se han elegido las mejores y son todas buenas. Así que realmente esa frase que le decía de que el jurado va a tener una difícil misión, aquí se cumple a cabalear. Cada año una parrilla impresionante de artistas. Esta vez, Edo Caroe, triunfador en Viña del Mar, Lucho Jara, Miriam Hernández y muchos otros, con la animación de Vanessa Borgi y El Pollo fue en salida. Invitar a toda la gente de este día, 4 y 5 de marzo, que nos juntemos en el Estadio San Javier, va a estar espectacular una vez más. Sorprende la parrilla programática que hay, cantantes como Luis Jara, Miriam Hernández, va a estar en el humor Edo Caroe, Don Carter, va a estar también Américo, Noche de Brujas, es decir, hay para todos los gustos, para que nos vayamos a reír además y a pasarlo bien a San Javier. De verdad que es un festival amigable, lo hacemos. San Javier es el cuarto festival más importante del país, que no se ha televisado, es porque, por lo que tengo entendido, la gente de la municipalidad no ha querido. No significa que sea menos importante que otro, por el contrario, yo me saco el sombrero y me gusta que, por ejemplo, tengan esta base folclórica, volver a las raíces y que se vean las distintas canciones, las mejores canciones desde 2011 hasta ahora. Otro atractivo son las candidatas a reina, con el consorte del diario La Cuarta. Los quiero invitar a todos al festival de San Javier, voy de candidata a reina, así que feliz, contenta, gracias por la invitación y vamos a ganar con todo. Un poquito nervioso, porque todos los festivales a uno lo pone nervioso, de repente hay gente que es muy delicada, entonces tengo que decir ciertas palabras. Por ejemplo, cuatro letras no se puede nombrar, entonces la gente se eriza. Hay otros que salivan cuando lo dicen. Pero, en fin, vamos a ver si lo van a pasar bien o no. La idea es reírnos juntos. Junto al Loncomilla y rodeado de famosas viñas, despide el verano el Festival de San Javier, donde, obviamente, estarán las cámaras de TV5 Linares. Como conocer, es verdadero chile.